Que soy tu vicio, no sé Matarías por tenerme a tus pies Y eso no va a suceder Saca de tu mente esa mujer Que yo soy libre, cupido pa' acá Que si soy irresistible Mira de lejos que aquí nadie toca Que yo soy libre, cupido pa' acá Que si soy irresistible Mira de lejos que aquí nadie toca Sácame a bailar Pero de lejos que aquí nadie toca Por esa abusadora que les toca No se toca, no podemos hablar Por la arena caminar Pero no inventas papá Que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca Quiere bailar, mami chula, pues vamos Que después de baile trago hablamos Pa' un flaco como yo todo es posible Yo no estoy chicle, estoy comestible Pa' estar tranquilo pon el celular que vibre Todos los días no estás libre Estos tipos de calibre Ya estoy cumpliendo mi misión Y estar contigo no es misión imposible Mami, ponte más la patata Respiración boca a boca Cosa que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca La tipa se fue alante pa' que nadie se dé cuenta Me dio la dirección, ya estoy alerta Hoy es mi día, di un humo, está muerto Y le llegué a tocar, pero la puerta Sácame a bailar Pero de lejos que aquí nadie toca Por esa abusadora que me suena No se toca Podemos hablar Por la niña caminar Pero no inventes, papá Que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca Papi, let's get ready to rumble Baby, momo y body se lo mando Te ves cómo se mueve Dime cómo se siente Hay que darse con las ganas Porque aquí nadie toca Ay, no, me confundes No soy cualquiera que a tu cama puedas llevar Mueve, yo siento y calla Si te toco no te pasas de la raya Que aquí mando yo Que aquí mando yo Mami, ponte mal las patatas Respiración boca a boca Goza que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca Mami, ponte mal las patatas Respiración boca a boca Goza que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca Pocame una tambora pa' que tú veas Sácame a bailar Pero de lejos que aquí nadie toca Por más abusadora que no se toca No se toca Podemos hablar Por la arena caminar Pero no inventes, papá Que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie toca No, que aquí nadie va a tocar No, que aquí nadie va a tocar Pero Charlin Ábreme la puerta Que estoy jarto de Tun, 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 tun Soy yo, mozo a la pala de este lado Y esta vaina la hicimos con Luni Tun, tun, tun O-key 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 Gracias por ver el video